bueno lo que me he dado cuenta en todo mi recorrido aquí en cartagena donde he venido varias veces porque he quedado enamorado de cartagena es que en cartagena todo el año hay un evento todo el año es temporada alta entonces ya les voy a mostrar un poquito lo que hay hoy aquí en la parte por la torre del reloj bueno miremos hay un evento d que es de natación pero aquí dentro de las torres del reloj que hay y a dónde lo hacen aquí en la llegada gracias lo que le comentaba que en cartagena todo el año en un evento todo el año es temporada de bogotá también gracias bueno estoy mostrando que hay un evento de triatlón y siempre y temporada alta por eso es que se dice que el turismo se ha reactivado y bueno se lo quiero mostrar no es decirlo si no es mostrarle cómo está el turismo a propósito si me llegan a ver a mí acá parece un locor a mi camisilla en pantaloneta dios mío van a decir eduardo terminó como un loco en cartagena pero bueno vamos a mostrarle más y los invito a que me sigan bueno no sé si esto lo patrocina por todo pero ya me han regalado varias botellas de agua me regalaron gaseosa y también me han regalado aquí esta agüita gratis aquí en este evento esto lo patrocina por todo? si señor ah bueno esto lo está patrocina por todo también así que vamos a seguir mostrando un poco más metadinko fire esto lo mató debes 3